Se acaba de enojar como no tienes idea Así No sé lo que hice, no sé lo que hice Pero esquive su ataque Vamos a Voy a ver si me sale como de la otra vez Toma esto Nice Jugueta, Jugueta Ahí te voy San Pedro Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Bueno kids, estamos en Dragon Ball FighterZ Sin más preámbulos, comencemos con el video Partida mundial, acá voy Vamos a crear un nuevo equipo Veamos, Jugueta es el de 4, es muy goto Lo voy a elegir, lo voy a elegir porque es goto Es que elegiré a los Juguetas, a los dos Juguetas ¿Saben qué voy a elegir? Equipo de fusiones, equipo de puras fusiones Y Bellito Super Saiyan Blue Ajá La arena de torneo, sí, una nueva arena Eh, Neve Hero Toehole, ajá No sé cuál sea Y a esperar a que llegue el contrincante Algunos centímetros más tarde Bueno kids, ya encontramos al primer contrincante Que tiene a Trunks, al Android número 21 Y al Bellito también Ah, la musiquita de Dragon Ball Z A ver, soy Jugueta, el de la derecha otra vez Vean, esta internet es muy chido Espérate, estaba probando, estaba probando, por favor Ahí está Jugueta no se ha utilizado muy bien Solamente sé que tiene Que está muy roto por un movimiento especial Que es el ultimate También lo subí en los shorts, por si quieren verlo Hijo de No Carajo, 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 carajo Chin, 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 chispas Este tipo está endemoneado Ay, te va a usar un pedro Gogeta, no me mates a Gogeta A mí nunca me matan a Gogeta, eh Ahí está No sé qué hice Pero creo que Bellito es uno de los mejores personajes que puedes utilizar para hacer combos Ah, no me sale el segundo que quería hacer No, 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 es que no le doy Literalmente estoy apretando todas las botones porque Ahí está Ahí está la vista Ahí está la vista Es que soy tonto, es que soy tontísimo No me importa, no me importa lo que digan No, la fallí Es que no sé que sea el acuedo también Ahí está Ven, lo bueno de saltar Y no soltar en la mano No se entre en la mano, carajo En serio, es en serio Todo por hacer el aumento de la manita Hasta la vista, baby ¿Ese Francis Goto? Uy, tampoco se va a utilizar la Gogeta Diga, Bellito Ay, ayúdame chavito Me pesiñas de vez No, por qué es eso Siempre me pasa eso De que salto, le doy Cheat Cheat Dijiste la once Este es el fin De Sid el perezoso Gogeta Super Saiyan 4 Uy, que momentita Ahí está la vista Me encanta la música Me encanta esa música No lo maté No lo maté No quiero cometer el mismo error del pasado Ahí está Dos contra dos Gogeta A ver su Bellito Oh, la mejor fusión Vuelve a la mejor fusión A tomar por Ay No, 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 no Diablo, señorita Diablo, señorita ¿Qué te sucede? Nice Arremetida Arremetida Hay que atorarlo aquí Hay que atorarlo aquí Ahí está ¿Lo trae? ¿Soy entra balón? ¿Soy entra balón? Lo sé Cuando jueguen contra mí Ya lo sabrán No, estoy tonto Estoy tonto Soy tontísimo Soy tontísimo Se me olvidó que Este finish de Vegeta No No puede cambiar de lugar Se queda En donde lo haces Algunos centímetros más tarde Ahí está Este combo ¿Cómo es gol? ¿Cómo es gol? Salvelo desarecito Aquí ¡No! ¡GAME, GAME, GAME! ¡Game, GAME, GAME!' ¡No, boqueta, boqueta No No te me vayas Al otro mundo ¡No! No ¡No! Sí la supo Sí tipo Uno contra dos Es injusto Y todavía se quitó Al otro jugador Porque tenía poca vida ¡No, mira! ¡Vegeta! ¡Vegeta! No, es que se las sabe, se las sabe todas Esperate, esperate Carajo, carajo Necesito tips Necesito que me vienen a mejorar Porque ya me quedé atrás en mi nivel Carajo, ese tipo me ganó Ese tipo se las sabe, se las sabe Ay, eh La revancha Y no que se revanche Ese es un verdadero hombre Contrincante de los GOT, eh Porque es humilde Ay, te la creíste, chabón Es que por qué me toca a rivales más agresivos Carajo, carajo Tiene el boten, tiene el boten Lo dejan ese tipo está loquita, eh Un combo básico Bueno, lo intentamos Cambio ¿Qué está haciendo ese tipo? ¿Qué está haciendo? Ah, 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 arremetida, arremetida Arremetida Ahí te doy la arremetida de tu vida Ahí está Nice A ver, ¿cómo hago el otro combo? Ahí está Sacá el bugete, sacá el bugete Este es el mejor personaje que sé controlar Me lo mato, me lo mato Perfect Nice, nice, nice Tantas, este, curselerías De que no sé qué Moviendo ese partido de dos lados Eso no va conmigo El, el El fraser ya está más intenso, eh Déjame decirte que se acaba de enojar ¡Se acaba de enojar! ¡Cómo no tienes idea! Así No sé lo que hice, no sé lo que hice Pero Esquive su ataque Vamos a Estascarla aquí Voy a ver si me sale cómodo de la otra vez ¡Toma esto! Nice Gogueta, Gogueta Ahí te va un San Pedro Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Y vamos a darle el final con Vegito Got Vegito Got Ahí está No más Y le hice como con los tres Se quita menos vida Pero lo maté Lo Aniquilé Me cubrí Pai Ajá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué dice que me ganarías? Ok Se la supo, se la supo Nice Vamos a ver el combo de la El combo, el combo ¿Cómo salió el combo? ¿Dónde me salió el combo? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¡Johan! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? La bocita de Manima Espero que no No me gane Porque tiene un jugador No manches No manches No manches No manches No manches No manches ¿Por qué se quedó a medias? ¿Por qué se quedó a medias? ¡Era el momento de Gogeta! ¿Era tu momento, Gogeta? ¿Qué te pasó? ¿Era el momento justo para hacer el combo del 5X? Ok Acaba de recuperar vida Tiene Tiene el poder Carajo, carajo ¿Cuánto daño es esa cosa? ¡No me la contéis! ¡No me la contéis! ¡La acabo de regar mi canon! ¡No me la contéis! ¡No me la contéis! Era uno contra Dos o dos contra tres La falla La falla La falla La falla La falla La falla Quiero revancha Quiero revancha Revancha ¡Hagámoslo! Es que además Tiene más puntuación que yo Tiene más experiencia Y a mí ¿Qué me importa? Concentrao Cuentrao Estamos en neutral A ver quién me da En primer golpe ¡China! Yo se veía Regueta Ok Creo que acaba de aprender Todo lo que hice En un segundo ¡No! Regueta Regueta Carajo, carajo Me va ganando Me va ganando Por poco Ahí está Le di El combo Normalito El combo Normalito Cambio Al que sea Mani Cambio Al que sea Oh El combo Salió de nuevo El combo No Ya no salió El combo No La regué La regué Gasté Cuatro de aquí Pero es que El combo Casi salía El combo Casi estaba Casi estaba El combo Ahí está Vamos Un combo Normalito Vale Nice Ya Freezer Adiós No Fallé 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 Nice Lo logró Ese loco Hijo del demonio Lo logró Vale Nice Pa' toda la familia Pa' toda la familia Pa' toda la familia Nice Taz Taz Sácate Al chorizo Y con Gogeta Got La mejor función Para mí No me funden Hola Aquí se la Se la sacó Se la sacó Se la sacó De la manga Se la sacó De la manga Gané Gané Contra-ataque Gané Contra-ataque El combo El combo Que nunca falta Nice No te confíes Como la otra vez Por favor Chispas Chispas Fallaste Fallaste Y ese error Te costará la vida Es que No sé Que otro Cómo hacer Porque es el Que me sale mejor Es el que se ve mejor Tengo que esquivar a toda costa Me dio la vuelta Ay Qué bruto Me acaba de dar la vuelta Ese tipo Oigan Pero es que No puedo contra-atacar Tan rápido Sí tipo Cómo ruedas Cómo ruedas Cómo ruedas Cómo ruedas Cabrón Cómo Ostras Ah Sí le di Sí le di Nice Vegeta Y el rompealmas Está Perfecto Ya Es que Por qué no le doy Por qué no le doy Ya Abatido Gotex Es el que Molesta demasiado Pero viene el más difícil De todos El Vegeta Nice Ya Vamos Sabía que iba a ser ¿Qué te parece eso? Me siento amigo Volveré Bueno kids La última partida Demasiado intensa Literalmente pensé Que no iba a ganar Recuerden Si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse al canal Para más contenido Les dejo mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Y sin más que decir Nos vemos En la próxima No 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 No